Hey, ¿qué pasa peña? Perfect Blue es una de las películas más crípticas y retorcidas que jamás se han realizado. Se trata de uno de los mejores ejemplos para adentrarnos en una mente que está colapsando. Y es que el anime hace un retrato muy preciso de cómo alguien sufre problemas con su identidad. En parte, fruto de la presión mediática y de la fama. Como en la sustancia peli que analicé hace poco y en la que me han puesto un más 18, riquísimo. Perfect Blue es compleja, en ocasiones incluso diría que confusa, ya que está cargada de simbolismos y de escenas que dicen mucho más de lo que aparentemente cuentan. El color en esta animación tiene un valor simbólico y conceptual muy, muy complejo, siendo el rojo y el azul los más trascendentes. El color es tan importante que lo encontraremos en el propio título. Como veis, este ensayo me ha obligado a hacerme una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Por qué se llama Perfect Blue? En inglés, Blue, aparte de un color, puede significar tristeza. I'm Feeling Blue fue el título de una canción de Frank Sinatra que trata sobre la melancolía. Escucha. Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que el azul perfecto, el perfect blue, es la sensación de absoluta nostalgia que siente la protagonista de esta historia al transicionar de su etapa de adolescente de éxito a una vida adulta plagada de incertidumbres y contradicciones. Pero eso no es lo único a lo que aboca el título. El azul es un color con un alto valor psicológico y al que relacionamos con muchos conceptos. Suele asociarse con la pureza y la inocencia, ambas atributos de la Mima Idol. Aunque aparte de esos, tiene más significados. El celeste se relaciona con la calma y la tranquilidad, que no son tanto cualidades físicas como estados de ánimo. En varias ocasiones veremos vestir a Mima de azul, sobre todo en los momentos donde ella tiene las cosas bajo control. Satoshi Kon, director de esta obra, que por cierto es su ópera prima, usará el azul para proyectar a través de este color una serie de emociones. La melancolía, la tristeza, la pureza y la calma. Y lo hará de una forma tan clara que muchas veces en mi ensayo solo diré el color y sabréis a lo que me estoy refiriendo. En contraposición al azul tenemos al rojo. Sí, ya sé, en el círculo cromático el amarillo es el color opuesto al azul. En serio. Realmente el complementario es el naranja, pero ese es otro tema. Ya que en nuestra cotidianidad solemos encontrar el rojo y el azul como antítesis. De hecho, fijaros, cada vez que abrimos un grifo nos lo recuerdan. Calor, frío. En el cine el rojo suele aparecer como un recurso visual para hablarnos de la violencia, la confusión psicológica y el caos mental. Tened en cuenta que el rojo es un color que tradicionalmente se ha asociado con la sangre y con la agresividad. Bueno, pues en Perfect Blue se usa para representar el peligro físico y psicológico al que Mima se enfrenta. Por poneros un ejemplo, cuando la chica comienza a perder el sentido de la realidad, el rojo se apoderará de la paleta de colores. Lo encontraremos en momentos de paranoia, alucinaciones y angustia psicológica. Vamos que en varias ocasiones en Perfect Blue se utilizará para intensificar el sentimiento de ansiedad. Este juego de colores refleja la lucha interna de Mima entre quien era, la estrella pop inocente, y quien es ahora, una actriz inmersa en un mundo oscuro y utilitarista. El rojo es lo que irrumpe la serenidad del azul perfecto, diciéndonos de una manera simbólica que el mundo idealizado de Mima se está derrumbando. La combinación de estos colores nos habla de una dualidad identitaria. El azul, al ser un color frío y sereno, simboliza el ideal que ella intenta alcanzar, pero que se le escapa debido a la fractura de su percepción de la realidad. Si prestamos atención al contraste rojo-azul, la película adquiere un significado mucho más complejo e interesante, y de paso nos ayuda a descifrar una película que es de por sí compleja. Bueno, ahora que hemos puesto un poco las cartas sobre la mesa y hemos explicado un poco el significado del color, juguemos a descifrar Perfect Blue. Fijaros en cómo empieza. Un reflejo azul cubre la pantalla. Eso es interrumpido por un Power Ranger de color rojo. Tras eso, la cámara pierde el foco del escenario para centrarse en un muchacho con una camisa celeste persiguiendo a otro con una camisa colorada. Ambas escenas nos vaticinan lo que se nos viene por delante. En la primera, el azul, la inocencia, es interrumpida por el rojo de la violencia. El Power Ranger apunta con su arma. En la siguiente, el celeste, su pureza como idol, persigue al colorado, que simboliza su futura nueva vida como actriz. Vamos, que son los remordimientos por el cambio de vida. A lo largo de toda la secuencia veremos cómo los dos colores tienen la misma presencia. En los zapatos, en las máquinas expendedoras, en la ropa de los espectadores, en casi cada plano existe un equilibrio. Todo está en orden. Y tened en cuenta este detalle. A lo largo del metraje veremos cómo cuando un color domina sobre el otro se dan situaciones extrañas. Pero no quiero precipitarme. La cámara nos traslada a unos camerinos donde se puede ver un ambiente frenético y nerviosismo. Da la hora y al escenario suben tres idols. La del medio es Mima. Esta será la protagonista de nuestra historia. Ser idol tiene unas implicaciones sociales muy fuertes que conllevan presión y responsabilidad. A poco que conozcas algo de las estrellas de K-pop, o de J-pop, o de las que sean, te darás cuenta que sobre ellas hay un aura de pureza, corrección, buenas formas y, yo que sé, algo muy perturbador que a mí me da bastante miedo. Y si os comento esto es porque será importante para el desarrollo. Un detalle. Las tres son prácticamente iguales, pero con cortes de pelo diferentes. Lo vi y pensé en los productos de las estanterías. De hecho, pienso que nos señala como esos grupos son prefabricados. Como eso que se hace en una cadena de montaje, que va uno tras de otro y que son todos iguales, pues así. En fin, que entre el público hay un fan, vestido siempre de azul, guardián de su inocencia, que la observa obsesivamente como si fuese suya. También de azul, aún pura, abandona su última actuación antes de dar un paso que cambiará su carrera para convertirse en actriz. Al llegar a su casa seguiremos viendo esa dualidad en los botes, en las bolsas y prácticamente en cada plano. Y aquí, en este punto, ya en los tres primeros minutos de película, vemos la primera metáfora visual. Y es que Perfect Blue, como os dije antes, está cargada de simbolismos. Y uno sería lo que os estoy mencionando, el de los peces de colores. Cuando la joven entra en su habitación, lo primero que hace es alimentarlos. Los animales son rojos y azules, colores que la representan. Y fijaros si la representan tanto, que estos peces son los iconos de navegación de la página web de Mima. ¿Escuchasteis? Por culpa de su carrera, está descuidando su yo interno. Pensad que en la pecera se puede considerar un espacio que la protege del mundo exterior. La siguiente vez que la vemos interactuar con los pescados es después de que Mima realice una escena muy subida de tono, en la que por cierto va vestida de una manera muy parecida al de su última actuación como idol. ¿Qué significa esto? Para mí, que la están despojando de una manera metafórica de su inocencia. Sea como fuere este, es un punto de inflexión en el metraje. Mima accedió para romper con la imagen de niña buena que proyectaba como idol, y tras esa dura jornada de trabajo, cuando abre las puertas y va a alimentar a los peces… Están muertos. Y si os disteis cuenta, el azul en ellos ha desaparecido casi por completo. Su muerte representa la pérdida de inocencia. En ese momento exacto tiene su primer quiebre, y también su primer episodio de despersonalización. Mientras llora y se arrepiente de ser usada sin escrúpulos por la industria del espectáculo que solo quiere mercantilizar el morbo que provoca su cambio de rol, en mitad de esa frustración mira la pantalla y… se encuentra su reflejo riéndose de ella. Para Mima, lo relacionado con la industria del espectáculo es algo peligroso. Por eso cuando se presenta en su primer rodaje, el productor, el sonidista, el cámara y la propia actriz principal visten de rojo. Estar en el foco mediático la hace entrar en una espiral de autodestrucción, cosa que también representa perfectamente Satoshi Kon. Aquí la vemos girar en el plató. Otro detalle curioso y que tiene que ver con todo esto es que el guion que le dan a Mima en el que aparece la escena de su abuso, tiene las tapas rojas. Y otro detalle más, ella aún va vestida de azul, por lo menos hasta que haga esa escena. Uff, qué rollo tan machista y turbio, eh. Bueno, sea como fuere, no puedo añadir muchas imágenes de esa secuencia, la del abuso, claro, pero si os fijáis, el rojo ha devorado al azul, que ha desaparecido del espectro de luz. El rojo inunda la pantalla y va acompañado de tonos morados, que es la fusión de rojo y azul. La violencia va consumiendo su pureza, su inocencia al carajo. Después de un momento tan complicado para su carrera, Mima empieza a fantasear con volver junto a sus antiguas compañeras del grupo. Cuando lo imagina, las vemos subidas en el escenario, de color azul. Y es que ellas mantuvieron la pureza. Mientras que cuando Mima aparece subida a un escenario, lo acabamos de ver, la iluminación se tiñe de rojo entera y con tonos morados. Desaparece el azul. La presión social y las exigencias de perfección a la que someten a las idols es tan salvaje que puede volver loco a los artistas y marcar el devenir de su carrera. Esa misma presión siente Mima cuando va a visitar en la radio a su ex grupo. Fondo rojo, quiebre emocional. Y acto seguido aparece su yo idol flotando con delicadeza por los pasillos. Mima la persigue porque en el fondo de su mente quiere volver a ser ella, pero no la alcanza. Finalmente ella despierta, todo era una pesadilla. Mirad, un detallito, algo que se repite recurrentemente son los viajes que hace Mima a su casa en el metro. Pues aquí hay cosas bien interesantes, mirad. Visitando su blog descubre que hay alguien que sabe hasta qué pie utiliza para bajarse del vagón. Eso la genera una inseguridad que se manifiesta en el propio tren la siguiente vez que lo utiliza. Cuando va a salir, duda qué pie usar y tras pisar sale corriendo fruto de un miedo irracional. Vamos, ahí estamos viendo como las opiniones volcadas en internet y todo esto influyen sobre su realidad. Pero la cosa no se queda ahí. Cuando usa de nuevo el transporte público, volvemos a verla reflejada en el espejo. Kon logra así transmitirnos lo que está ocurriendo en el interior de su psique. Aquí ocurre igual que cuando miraba internet, que está desarrollando un trauma. Acto seguido, su reflejo se transforma en su versión idol, que la dice que no quiere hacerlo. En sus viajes en el metro vamos viendo cómo va creciendo su degradación mental. Y continúa, veréis, la siguiente vez que viaja a casa ya es una estrella y no lo hace en transporte público, sino con chofer. Han pasado unos días y está más tranquila. El azul domina la paleta de colores. En esta parte de la película, el guionista que pensó la escena donde la Busan ha aparecido sin vida, atacado de una manera salvaje. Por dar conversación y romper el hielo, su conductor saca este tema y acto seguido, Mima vuelve a verse reflejada en el espejo donde se esconde su yo puro. Además de que el azul desapareció y de nuevo tenemos tonos moraditos. De nuevo invadida por el pánico, sale corriendo. El asfalto y todo es rojo. Aquí se está usando el color para hablarnos de los estados de ánimo de Mima, pero esa no es la única manera que tiene conde usarlo. Os pongo otro caso. La peli avanza. Mima termina otra jornada de trabajo. Las baldosas reflejan su silueta. ¿Os dais cuenta de que siempre que tiene un quiebre antes tiene ese momento de reflejo? En el pasillo se cruza con la otra actriz protagonista, vestida de rojo, con la que se choca. El golpearse contra ese color nos avisa de que algo peligroso va a pasar. Ahora, al fondo del pasillo aparece una silueta azul, que de un puñetazo la noquea. La inocencia ha venido a pedirla cuentas. Si lo pensamos, los dos colores para ella son una amenaza, no hay un lugar seguro. Todo es confusión. Por cierto, ¿os habéis fijado cómo la escena transiciona? La dejé correr, no fue un error de edición, porque me parece que viene muy a cuento con este análisis. Mirad. Y lo repito a cámara lenta. Dentro del maletero, una bolsa. La puerta se cierra violentamente y la carrocería es roja, sorpresa para nadie. Su inocencia es secuestrada por la violencia. En muy pocos segundos, en prácticamente dos segundos, haciendo un micro corto, hemos visto cómo le da un montón de significado a los colores. Además, nos dice otra cosa. Mima ha sido raptada, y está en una situación de peligro. La escena termina con la actriz huyendo y pidiendo ayuda a Rumi, mientras se ve envuelta en un fondo rojo que es muy intenso. Creo que no hace falta que lo explique ya más. Pero vamos, el desconcierto, el trauma, la crisis psicológica, tatatata. Tras esto, tal vez llegue la parte más confusa de la obra. Mima está sufriendo pesadillas, así que llama a su mánager Rumi para que la dé algún tipo de consejo. Dios, qué bien hecha está esta escena, madre mía. Mirad, su amiga vestida de rojo, adelantándonos que ella es un peligro. Y lo único azul que queda en la escena es una tacita que la chica sostiene entre las manos. Está sometida a tanta presión que no para de temblar y la rompe, haciendo que desaparezca el poco celeste que quedaba en la imagen y llenando todo de rojo sangre. Acto seguido, tenemos un paneo donde vemos lo poco azul que queda salir de plano, para otra vez mostrarnos el rojo. Su inocencia va a desaparecer y lo que se viene es violencia. A partir de ese momento, el azul empezará a diluirse de la paleta de colores. Se ve cada vez menos presente, mientras que el rojo está más y más a la vista. Comienza un descenso a la locura. Y esto que os estoy comentando no es el único juego de colores que hace Satoshi Kon. ¿Recordáis cuando Mima fantasea con volver a la composición original con su grupo de idols? Bien, pues en el escenario se puede ver a cada muchacha con una ropa diferente. Un azul, otra roja y otra verde. Son los colores del RGB. Sí, sí, esos con los que se construye la imagen digital. Mmm, necesaria para la creación de estos productos artísticos. Más adelante veremos de nuevo este código de colores cuando Mima ha perdido la cabeza, señalándonos cómo ha sido el mundo del espectáculo el que la quebró emocionalmente. Una de las cosas maravillosas que tiene la animación como concepto artístico es que resulta más fácil hacer este tipo de juegos visuales para lanzar al espectador mensajes al subconsciente. Kon realiza un trabajo magistral, haciendo algo muy poco común. Que la adaptación cinematográfica sea mejor que la obra literaria original. Si lo consiguió es porque añadió un montón de capas a sus personajes, creó conflictos muy sofisticados sobre la identidad y trabajó distintos trastornos emocionales. Ah, una cosa. Lo que hemos visto en este videoensayo son solo algunas claves para el auténtico análisis de Perfect Blue. En él profundizaré en la psique de los personajes a través del color, por eso creía que era importante hacer este pequeño adendum. También hablaré de los planos y de otros recursos que usa Kon para hablar de problemas mentales relacionados con la identidad, la personalidad y qué significa el yo. Pero eso vendrá más adelante, y sobre todo si os gusta el video. Si esto tiene 20.000 visitas, pues lo va a hacer Rita la Cantadora. Y dicho esto, quiero enviar un fuerte saludo a los Patreons, a la peña que me apoya, a la gente que está suscrita tanto por Youtube como por el propio Patreon. Y nada, a partir de la semana que viene vuelvo a estar centrado en mi casa después de tres o cuatro meses andando por ahí. Así que nada, espero volver a los dos videos semanales. Soy Daltónico, estás en la óptica y nos vemos en la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Lo aclaro porque si no en LATAM esto no tiene gracia. Un saludo, peña.